Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, bien, de su querido profesor Lazarte. Este video lo he preparado especialmente para ustedes porque sé que por ahí pueden tener algunas dudas en relación a este tema que es tan importante como el tema de la herencia genética. ¿Realmente los genes importan a la hora de hablar de nuestra personalidad? Bien, vamos a saberlo el día de hoy. Bien, me interesa muchísimo, me interesa muchísimo que todos presten especial atención. Voy a hacer un video particularmente corto. Ustedes ya saben un poco al estilo del profesor Lazarte, bien, pero espero de real corazón que les ayude un montón para poder aprender un poquito más sobre este tema y reforzar, ¿por qué no? Algunos contenidos que pudieran estar ahí un tanto dispersos, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con la presentación, vamos a ver si por ahí me ayuda la diapositiva. Lo que es normal, primero hay que recordar qué cosa es personalidad, ¿no es cierto? Una definición que es importantísima y que ahora la vamos a trabajar es precisamente la que hemos revisado en otros videos, ¿no? que es la de Gordon Alport, ¿no? Dice, la personalidad es una organización dinámica interna de la persona, de sistemas psicológicos que crean patrones característicos de comportamiento, pensamiento y sentimientos de la persona. Ya lo hemos dicho varias veces, Alport es uno de los principales representantes del enfoque de los rasgos y que, bueno, establecen de que una de las cosas que son más importantes a la hora de hablar de la personalidad son, es la base genética, ¿no es cierto? La personalidad no es sino otra cosa que una serie de patrones en nuestra forma de pensar, sentir y actuar que tienen una explicación, ¿no es cierto?, más biológica. Ellos no se complicaron la vida desarrollando pues toda una etiología basada en el inconsciente como si lo hubiera hecho pues el psicoanálisis, ¿no? Más bien ellos se han resguardado bastante sobre la base más biológica, genética, digamos de la personalidad. Y es precisamente la razón por la cual estamos mirando el día de hoy este tema. Bien, ahora la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es lo que realmente configura nuestra personalidad? ¿Qué es lo que hace que seamos los que somos? En ese sentido hay muchas, muchas variables que están alrededor de este tema, o sea, para responder un poco a la gran pregunta, ¿qué cosa es lo que puede explicar quiénes somos, en quiénes nos convertimos? Y una de ellas es precisamente la herencia genética. Bien, otras serán, por ejemplo, la influencia del medio en el cual uno se desarrolla y las decisiones que tomamos también es un factor bastante importante. Pero hoy nos toca revisar sobre el tema de la apariencia genética. ¿Y qué cosa es lo que dice? Bueno, en ese sentido hay alguien, ¿no es cierto? Hay alguien que es particularmente importante. Y yo la verdad es que tengo que reconocer que este señor, a quien voy a citar en estos momentos, es casi, casi pues el John Wick del estudio científico de la personalidad. Y no tan solo la personalidad, sino también de la inteligencia y de muchos otros campos de la psicología que me interesa a mí. Este señor para mí, cuando lo encontré, es casi como el William Wallace, ¿no? Como este caballero, el de la búsqueda implacable, ¿no? Nuestro amigo Liam Neeson, ¿no? Porque realmente es este... alguien que aportó muchísimo, ¿no? Aportó muchísimo y desde hace cualquier cantidad de tiempo. Primo, primo, según entiendo yo, de Charles Darwin, este caballero es ilustre, que muchos por ahí han dejado, este... digamos en el tintero, pero es muy, muy importante. Cuanto suspenso, ¿no? Este... es nada más y nada menos, ahí está, jaja, esa presentación, Dios mío. Este caballero, ¿no? No digamos que va a ser el arma de la fiesta, ¿no? No sé si... jaja, pero es el señor Francis Galton, ¿no? Sir Francis Galton. Él nació pues en 1822 y falleció ya en 1911. Y este señor, así como ustedes lo ven, y acá pues nos tomamos un poquito de la licencia. Ustedes saben, puede hacer ameno el canal. Este caballero es realmente un genio, ¿no? Ha sido realmente un genio, ¿no? Y ha aportado muchísimo al estudio científico de la personalidad y otros aspectos de la mente, ¿no? Este... si no, mira, checa su... su... digamos... su producción, ¿no? Más de 340 artículos y libros, ¿no? Fundó la psicometría, uno de los... uno de los campos que particularmente a mí me gusta muchísimo dentro de la... dentro de nuestra carrera, ¿no? Que es la... digamos la disciplina que busca, digamos, y desarrolla toda una serie de técnicas para poder medir estos atributos de la mente, ¿no? La psicología diferencial, aquí ya que nos permite a nosotros saber cuáles son los factores por los cuales somos distintos, uno de los demás, ¿no? La hipótesis léxica de la personalidad que es precisamente la base del enfoque de los rasgos y bueno, es padre del estudio, ahí parece que se fue, se marchó una mayúscula, perdónenme, voy a corregir instantáneamente, ustedes saben que no puedo con mi genio, ahí está, ¿no? Y es padre del estudio de las bases genéticas de la capacidad cognitiva general. En otras palabras, una de sus principales líneas de investigación fue que si es que la genética tenía que ver con el desarrollo de nuestra inteligencia, ¿no? Entonces él realmente pues era un capo, un capo, ¿no? Entonces por eso es que le tengo bastante respeto, ¿no? No se ve necesariamente como el alma de la fiesta, pero definitivamente es alguien que ha aportado muchísimo, ¿no? Y vale la pena realizar su obra. Galton dice, sostuvo que las relaciones entre genes y ambientes son bidireccionales. Ojo con este detalle, el ambiente puede modular la expresión de los genes y asimismo los genes pueden modular el impacto del ambiente durante el desarrollo del individuo. En otras palabras, importa tanto los genes como importa el ambiente. Ambos están, digamos, jugando un partido a la hora de explicar nuestra personalidad. En su libro, Hereditary Genius and Anquiry into its Laws and Consequences de 1892, van a disculpar el inglés, disculpen, disculpen, anjeos eruditos, disculpen, la disculpa del caso. Dice, fue el primero en investigar científicamente las causas genéticas y ambientales de las diferencias individuales en seres humanos. Y él obviamente estaba muy interesado en esto, ¿no? Él realmente le convocó tanto el tema de Darwin y cómo la evolución y cómo nos diferenciamos poco a poco a través de los años, años y años, que él entró en especial énfasis e interés de poder analizar esto a nivel, digamos, de nuestra mente, ¿no? De los aspectos, atributos de la psicología, ¿no? Y bueno, prácticamente fue, pues, este, el promotor, aquella persona que desarrolló, pues, el campo de la genética de la conducta, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa es la genética de la conducta, profe? Este, bueno, es aquel campo, ¿no? Aquella disciplina que estudia el impacto del mapa genético de los individuos en sus procesos y capacidades psicológicas. O sea, ¿de qué forma la genética puede hacer la diferencia a la hora de, digamos, determinar o tener una influencia o generar una predisposición para que seamos de una forma y no de otra? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función de los genes en nuestra personalidad? Bueno, acá lo dice, ¿no? La biología no determina por completo nuestro comportamiento, pero sí tiene gran importancia a la hora de crearlo. Y aquí hay varios estudios sobre lo que es el temperamento. Ustedes recordarán que hay tres conceptos o tres formas o tres términos que son muy importantes a la hora de hablar de la personalidad, que es uno, el mismo término de la personalidad, pero en una base mucho más primigenia, más instintiva está el temperamento. Y el temperamento es aquello que heredamos, digamos, es el software emocional de entrada con el que llegamos a este mundo. Y él precisamente, Dalton y compañía, analizaron y revisaron, pues, cuál era el papel, ¿no es cierto?, del aspecto biológico sobre nuestra personalidad. Y es allí donde indica, ¿no?, de que efectivamente a la hora de hablar del temperamento, los genes sí tienen un partido bastante importante que cumplir. Ahora dice, la heredabilidad, dice, de un rasgo indica en qué proporción los genes están dando lugar a las diferencias entre cada individuo, ¿de acuerdo? Otro, nuevamente, es el papel de la genética. Ahora, vamos directamente al punto. La heredabilidad de los rasgos de la personalidad se sitúan alrededor de 40 al 50 por ciento. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la variación entre la personalidad de dos individuos es del 40 al 50 por ciento atribuido a factores genéticos. En otras palabras, cuando nosotros tenemos que hablar de aquellos factores que nos permiten explicar la personalidad de la gente, pues la genética ocupa 40 al 50 por ciento del poder explicativo de la variola. Entonces, no es para nada menor. Hablaremos, pues, que la diferencia, pues, tiene que ver con factores ambientales y de decisión y osincráticos, también se le conoce. Entonces, 50 por ciento es como muy buena cantidad de la torta, ¿no? Y vale la pena revisarla, ¿no? Dice, los factores ambientales no compartidos serían el 30 por ciento y los compartidos en torno al 20 por ciento o menos. Ahora, ¿qué técnica se emplea la genética de la conducta? Muy simple, muy básico, ¿no? Estudios de selección, donde se observan las generaciones sucesivas de descendientes para estimar la transmisibilidad. En otras palabras, pues, los bisabuelos, los abuelitos, los padres, los hijos, los hijos de los hijos y así. Y vamos revisando un poco en línea vertical, en qué medida, este, se pueden transmitir o no determinadas características de la personalidad. Los estudios de familia, que eran preferidos por, este, ya les dije, pues, por nuestro querido Francis, ¿no? Se basan en la suposición de que si los genes incluyen un rasgo, los parientes cercanos serán semejantes. Él, por ejemplo, le puso mucho, mucho énfasis al estudio de cómo la inteligencia podía ser compartida o cómo las personas, digamos, honorables o de muy buena reputación, normalmente estaban concentradas en grupos familiares, ¿no? Habían grupos familiares de alta reputación versus otros que no. Y él le acreditaba eso a, este, el papel, pues, de la genética, ¿no? Por otro lado, en los estudios de gemelos, comparan las diferencias que se observan en las parejas de gemelos fraternos y de gemelos idénticos. O sea, mellizos versus gemelos tal cual, copia pega del mapa genético. Entonces, querían saber si es que son iguales, iguales en genética, probablemente haya mucha cercanía en la personalidad de ambas personas. Entonces, había que revisarlo. Y ese es uno de los métodos que han seguido. Obviamente, nuestro amigo Francis, ¿no es cierto?, con la disculpa del caso, fue también precursor de este tipo de estudios. Entonces, la genética del comportamiento tiene muchísimo que ver con el trabajo hecho por este caballero. Estudios de adopción, dice. Este tipo de estudios también es interesante porque nos permite analizar qué pasa con los niños que son adoptados, pero obviamente no tienen ningún vínculo con los papás, ¿no? O sea, ¿en qué medida pueden parecerse realmente a los padres sustitutos, a los padrastros, si es que no comparten cargas genéticas, ¿no? O que en qué medida se parecen a los padres biológicos y no se parecen a los padres o los padrastros. Entonces, hay todo una, digamos, un campo de investigación ahí al respecto, ¿no? Pero en términos generales son formas de analizar, de discriminar qué es tan importante. Eso no es la genética a la hora de hablar de la personalidad. Ahora, ¿cuáles son los principales aportes de la genética al estudio científico de la personalidad? Obviamente, científico, ¿no? Siempre. Bueno, hay evidencias académicas que son relevantes. Por ejemplo, este es el estudio de Minnesota, que habla precisamente sobre, lo pueden encontrar ustedes en la carpeta drive, ¿no? Que vamos a dejar aquí adjunto en el video. Aprovecho, aprovecho para decirles que si no se han suscrito todavía al canal, esta es tu oportunidad. Déjanos tu like si te gusta. Enhorabuena, nos ayuda muchísimo poder compartir este tipo de información que es relevante para muchas personas, ¿de acuerdo? Y vuelvo ahora sí con el estudio, ¿no? Entonces, esta información está dentro del drive que lo puedes acceder gratuitamente, ¿no? Pero ¿de qué habla, no? Habla de los estudios de los gemelos que han sido separados al momento de nacer, ¿no? Y que luego, años más tarde, se reencuentran. Es un campo muy simpático y que la idea es encontrar qué tan parecidos son, al final de cuentas, cuáles son sus afinidades, sus gustos, o en qué se diferencian, por último, ¿no? Es interesante porque incluso hay un estudio que creo que es justamente parte de eso, una anécdota de gemelos que habían sido separados al nacer que hasta la forma en la que tomaban el café se parecía. O sea, levantaban siempre los dos el dedo meñique al momento de tomar. Era una cosa muy simpática, ¿no? Muy simpática de poder entender. Y vale la pena porque, claro, lo que dice en general el estudio es que aquellos gemelos que son idénticos versus aquellos que son fraternos, o sea, más que todos los mellizos, los idénticos se parecen mucho más en materia de emotividad, en materia de actividad que tan activos, que tan, digamos, inquietos pueden ser, son más parecidos en su rasgo de sociabilidad y en la impulsividad. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de patologías, aquí está la información. La esquizofrenia ha sido una de las más estudiadas como patología en sí misma. Se han propuesto correlaciones para la propensión a la esquizofrenia alrededor del 0,85 para gemelos idénticos. O sea, en otras palabras, si un gemelo desarrolla la patología de la esquizofrenia, probablemente el otro también lo haga. Y esto es interesante porque se los cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que dar razón de que esto sucede no tan solo en la personalidad o en aspectos de la mente, sino también en el cuerpo. Yo tengo, ustedes sabrán, pues unas gemelas, mis hijas, y una desarrolló una patología, digamos, más física, y pensábamos, o al menos aseguraron los médicos de que la otra no la iba a generar. Una semana después, la segunda también lo ha generado. Entonces, es interesante porque, si bien es cierto, no explica directamente, pero al momento de haber una correlación es algo que hay que tomar en cuenta. 0,85, ¿no? Recuerden que mientras más alto, más cercano a uno, es más probable de que suceda, ¿no? Ahora dice, 50% de la explicación a nivel de la correlación para gemelos fraternos, o sea, los gemelos que son mellizos, vale la redundancia, y del 40, 0,40 para parientes de primer grado. O sea, en otras palabras, la esquizofrenia puede ser hasta familiar, ¿no? Según esto, la heredabilidad de la propensión a la esquizofrenia sería alta, quizás mayor al 70%, y eso es un estudio, pues, de plumbing, ¿no? Ahora, entonces, ¿en qué circunstancia nos coloca esto? En las circunstancias de que los genes son altamente importantes al momento de hablar de la personalidad. Dice, se han establecido también correlaciones sobre la heredabilidad de rasgos aún más sorprendentes. Sentido del bienestar, capacidad de liderazgo, o acaparar la atención social, la capacidad del trabajo, la intimidad, el retraimiento social, las conductas neuróticas, es decir, hay cualquier cantidad de rasgos que han sido analizados a través de estos estudios y que nos confirmarían, de alguna manera, cierta propensión, ¿no es cierto?, que nos va a dar, pues, los genes, ¿no es cierto?, para desarrollar algunas características. El chiste es importante porque hablamos de propensión, pero no hablamos de predeterminación, que es algo que durante mucho tiempo se nos ha intentado decir. Entonces, hay tres grandes factores, nuevamente, genes, medio ambiente y decisiones. ¿Los genes son importantes? Sí. ¿Los genes determinan? No. Hay mucho que ver en cuanto al entorno para desencadenar, digamos, estas cualidades, estas características o hasta patologías, pero más aún es importante entender que el medio ambiente importa y que nuestras decisiones también importan, y mucho. Eso es todo por el momento. Les agradezco mucho por haber prestado atención a este gran video. Espero que les guste. Déjenme un like y un subcomentario para poder obviamente estar feliz de leerlo. Y bueno, ya saben, soy su profesor de las artes y la mayor vocación que tenemos es crear un mundo mejor para todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chau, chau.